Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública me complace acompañarlos una vez más soy Giseth Arellano el tema del día de hoy el síndrome de Joggens usted ha escuchado hablar acerca de este síndrome es un tema importante a tratar porque aún hay mucho desconocimiento sobre este síndrome vamos a conversar con tres personas que nos pueden hablar no solamente desde la parte especialista como doctoras y como personas tratantes de este síndrome sino también desde la visión del paciente nos acompañan la doctora Ileana Vázquez Otero ella es reumatóloga también acompañará la doctora Wijnelia Morales Rosado psiquiatra tenemos la visión y la perspectiva además de una paciente y su nombre es Ismar Pérez con esa bienvenidas al día de hoy con el tema central basado en el síndrome de Joggens gracias 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 hay mucho que hablar sobre este tema y en especial para los que por primera vez escuchan esta palabra y se puedan estar preguntando ¿qué es el síndrome de Joggens? doctora Vázquez sí, mira el síndrome de Joggens es una condición crónica autoinmune que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo se caracteriza principalmente por una inflamación de las glándulas esocrinas del cuerpo y mayormente afecta lo que es las glándulas salivares y las glándulas lacrimales al crear estas inflamaciones en esas glándulas pues los síntomas más comunes o que caracterizan esta enfermedad pues son los síntomas de boca seca y de ojos secos pero sabemos que al ser una enfermedad sistémica puede afectar cualquier otro órgano de nuestro cuerpo causando inflamación en las articulaciones puede tener también otros síntomas asociados como casancio fatiga fiebre entre otros si es una condición con una prevalencia baja de hasta un 4% de la población es una condición mayormente en mujeres se dice verdad que hay alrededor de 10 mujeres más por cada hombre que se diagnostica y la edad promedio del diagnóstico de esta condición en las mujeres es alrededor de los 40 y 50 años más o menos ¿con qué otras enfermedades o condiciones puede ser comparada y por qué es importante acudir a un especialista a pesar de que puedan parecer síntomas que en principio puedan confundirse con otras patologías o con otros síntomas? Sí es un síndrome verdad que a veces puede venir completamente primario que es la enfermedad sola del síndrome de Sjogrens o puede estar como secundario como concomitante con otra enfermedad reumatológica en muchas ocasiones las más comunes son lupus o artritis reumatoide y como concomitante tenemos esta condición de Sjogrens las similares pues viene siendo por los síntomas que el paciente está presentando ¿verdad? dolor es un síntoma no específico se puede presentar en muchísimas otras condiciones ese dolor y cansancio en las articulaciones así que realmente es una condición que se puede pasar por desapercibido podemos presentar o creer que pueda ser fibromialgia cuando en realidad es otra condición mucho más rara donde es el sistema inmunológico atacando nuestro propio cuerpo la cual requiere pues un tratamiento un poquito más dedicado y orientado a lo que es esta condición ¿qué implicaciones tiene en la salud mental del paciente este síndrome una vez que es diagnosticado y una vez que se enfrenta ¿verdad? además a vivir con este síndrome ¿tiene cura? ¿no tiene cura? es algo que con tratamiento puede ¿verdad? llevarse a cabo ¿cómo transcurre en la vida del paciente y desde la visión del paciente una vez que es diagnosticado ¿qué manifestaciones? ¿cómo cambia ¿verdad? su salud mental sí, bueno pues como le mencioné ¿verdad? que esto es una enfermedad crónica quiere decir que es para toda la vida realmente al momento no existe cura para la condición lo que tenemos es tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente y el tratamiento va dirigido específicamente a tratar pues las manifestaciones que pueda presentar ese paciente ¿verdad? sabemos que las manifestaciones más comunes son ojo seco y boca seca pero estas manifestaciones van un poquito más allá de lo que es un ojo seco realmente el paciente puede desarrollar abrasiones o úlceras en la córnea teniendo problemas de visión en la boca por ejemplo la severidad de la resequedad puede llegar a tal punto que el paciente no pueda pues tragar sus propios alimentos puede presentar con muchas caries en verdad en lo que son los dientes pérdida de la mayoría de sus dientes así que estos síntomas con la fatiga el cansancio definitivamente impactan la vida del paciente porque el paciente no va a poder necesariamente hacer las cosas ¿verdad? que normalmente puede hacer en un día rutinario ¿verdad? tan sencillo como el alimentarse le puede traer problemas dolores en la boca por la falta de la saliva ¿verdad? dependiendo obviamente el caso y su severidad desde el punto de vista médico entiendo que es una enfermedad que el vivir día a día con todos estos síntomas pues sí impacta no solamente tu sistema ¿verdad? físico sino emocionalmente el paciente puede presentar ansiedad depresión porque le afecta ¿verdad? le afecta realmente las relaciones con su pareja en el trabajo así que sí tiene un impacto a diario y como les expliqué el tratamiento va más dirigido a lo que son las manifestaciones no tenemos una cura per se así que es un poquito difícil pues que estos pacientes puedan pues tener una mejor calidad de vida y eso es lo que nosotros los reumatólogos a diario nos enfocamos en que tengan una mejor calidad de vida al ser una enfermedad crónica requiere además o incluye además un equipo interdisciplinario en este caso la compañía además de una psiquiatra que también nos acompaña en el foro doctora Morales Rosado ¿cuáles son esos síntomas desde el área de psiquiatría que presentan los pacientes y cómo llegan a consulta para además tener el apoyo de otro especialista en una enfermedad que los va a acompañar a lo largo de su vida o en un síndrome una condición que los pueda acompañar y que va a requerir este equipo interdisciplinario para que pueda tener una mejor calidad de vida bueno prácticamente los síntomas pueden ser variados ¿verdad? los más comunes son ansiedad y hablando sobre los síntomas de ansiedad específicamente los pacientes pueden estar con lo que se le puede decir coloquialmente nerviosismo temblores muchos pensamientos recurrentes sobre las actividades diarias de ellos o pensamientos recurrentes acerca de la ansiedad de su condición y de lo que están sintiendo no solamente la ansiedad también se han visto casos de personas que empiezan de nuevo por primera vez a tener fobias específicas por ejemplo fobias a cosas que antes hacían por ejemplo a volver a guiar fobias específicas a poder salir de su casa a poder estar por ejemplo en centros comerciales eso tiene un nombre específico se le puede llamar se le llama agorafobia además de esas fobias específicas que pueden tener y esos síntomas de ansiedad que pueden tener también los pacientes se pueden presentar con depresión y es bastante común depresión porque están en un nuevo rol en su vida y es en el rol del paciente es en el rol de la persona que está sintiendo ¿verdad? físicamente unas manifestaciones en su cuerpo y dependiendo del tipo de la persona dependiendo de las estrategias que tenga para poder lidiar con esos estresores empiezan a ver unas manifestaciones que no necesariamente se empiezan a identificar al principio o en algunos casos lo primero que puede presentar el paciente antes de la condición física per se son esas manifestaciones de ansiedad depresión entre los síntomas depresivos puede ser el ánimo deprimido puede ser la fatiga puede ser la pérdida de concentración puede ser una disminución en lo que son los movimientos diarios de la persona se siente más lentita también puede ser como un empañamiento de lo que es la condición puede ser también confusión que puedan tener las personas una disminución en la tensión ¿verdad? y en algunos casos las personas si no se tratan ¿verdad? pueden seguir su condición pero estos síntomas pueden estar recurrentes y necesitan además de tener el tratamiento de la condición física también enfocarse en el tratamiento de lo que el estado mental y lo que las emociones y lo que acompaña a todas las repercusiones de estos nuevos roles como paciente que puede tener la persona como todo nuevo rol y en especial en la vida de un paciente se enfrenta a los comentarios a los comentarios de personas que por desconocimiento por simple curiosidad o hasta por preocupación por genuina preocupación pueden tener acercamientos que no siempre son los más adecuados el paciente también se enfrenta no solamente a tener que lidiar en esta nueva realidad sino también a un entorno que no siempre es amable y tiende a conocer acerca del tema esto es importante también traerlo a acotación y traerlo a mención porque si no se tocan estos temas de manera formal y en especial con especialistas puedes tener un familiar que tenga el síndrome y no dirigirte de la mejor manera a él o siquiera un compañero de trabajo o alguna persona cercana alguien que conozcas y por primera vez observes quizás con esta sintomatología y puedes realizar preguntas que no sean las más acorde o no actuar de la mejor manera en este caso doctora ¿qué es lo recomendable para las personas que se encuentran al lado de alguien que pase por esta situación y cómo esto también puede afectar puede cambiar y puede proponer nuevos retos sociales y en la dinámica de relaciones interpersonales pues mira esta pregunta es bastante buena porque particularmente nos enfocamos en lo que es la persona el paciente ¿verdad? pero tú acabas de decir algo bien importante que es el entorno particularmente a mí me gusta lo que se llama y lo que me enseñaron en la academia es el enfoque interdisciplinario no solamente el paciente estamos a tener como el árbol el árbol tiene el tronco pero tiene sus ramas y tiene sus hojas el paciente tiene también su familia y su grupo social ¿ok? es bien importante que con ¿verdad? la autorización del paciente se integra la familia ya sea madre padre amigos más cercanos porque una de las connotaciones que se pueden ver en pacientes que tienen enfermedades crónicas como Sjogrens artritis rheumatoide y otras más es que los familiares ese grupo de apoyo los que viven contigo hay un par de cosas pueden o minimizar tu condición minimizar tus síntomas por la falta de conocimiento también pueden sentirse frustrados porque no saben qué hacer no entienden la condición y a lo mejor tú como paciente le puedes explicar a los familiares a los amigos pero a veces necesitan tener ese en inglés se llama reassurance tener esa validación del médico en el cual si es si lo autoriza el paciente es bien importante que nos sentemos a hablar tanto con el paciente como el médico y los familiares el grupo de apoyo sobre qué es la condición cuáles son los síntomas cuál puede ser la prognosis o lo que tú estás esperando que puede pasar a mediano corto largo plazo ¿verdad? y envolverlos a ellos y engancharlos en lo que es el tratamiento del paciente y tanto en los estudios en los libros dice que cuando el paciente se encuentra trabajando con toda su red de apoyo ¿verdad? y lo que es el enfoque interdisciplinario tanto entre por ejemplo psiquiatra con reumatólogo reumatólogo con médico primario y con el paciente los resultados en la mejoría o por lo menos en lo que es el tratamiento del paciente son muchos mejores En este momento quiero integrar además a una a una narrativa pero desde la experiencia de vida que nos puede sumar y también puede mostrar esa visión del paciente Ismar Pérez gracias por haber aceptado esta invitación ¿cuáles fueron esas primeras señales? ¿cuál fue la manera en la que dan con el diagnóstico? ¿y cómo de alguna manera te enfrenta a un nuevo reto? el hecho de escuchar el síndrome de Sjogren en el que además empiezas a relacionarte con él viviendo en el primer momento correcto bueno mis primeras manifestaciones comenzaron a darse verdad con el tema de la resequedad yo empecé a sentir ese tema de la resequedad tanto en los ojos y la boca en el caso de los ojos pues yo utilizaba muchos lentes de contacto y empezaron a notar mucha irritación que los estaba expulsando en el caso de la boca verdad dificultad para tragar siempre verdad la lengua bien reseca pero como yo siempre había sido atleta pues pensaba que era quizás un síntoma de deshidratación y lo pasé por alto pero esos síntomas fueron progresando junto con lo que es la fatiga que es uno de los síntomas que más me han afectado y posteriormente verdad se me añadieron unos temas de infecciosos unas bacterias y unos virus que me llevan por alguna razón me llevan a unas hospitalizaciones donde se comienza toda esta evaluación exhaustiva de todo mi cuerpo y reflejando que tenía así unos factores reumatoides que sugerían una enfermedad autoinmune dentro de ese proceso pues yo en esta búsqueda de respuesta verdad y yo conociendo mi cuerpo y sabiendo que había algo que no tenía contestación decido abrir un blog un foro para compartir mi experiencia para alimentar a otros pacientes con recursos y para ello también lograr validar como mencionaba la doctora Wilnera Morales lograr validar lo que yo estaba sintiendo a nivel físico y es así verdad que interesantemente verdad la doctora Vázquez Otero se interesa en mi historia leyéndola en el blog y se me hace un acercamiento y bueno empezamos a hacer toda la evaluación reumatológica que no la había hecho yo nunca había escuchado la reumatología no había escuchado mucho menos verdad el síndrome de Chorin así que fue un mundo totalmente nuevo para mí y fue como fue bien interesante asusta también verdad porque cuando te encuentras algo nuevo que nunca habías escuchado y que no sabes las repercusiones que van a tener en ti en tu cuerpo y en tu calidad de vida pues es complejo y bueno gracias a Dios y verdad y la gran labor que hizo la doctora Vázquez pues logramos identificar el síndrome de Chorin y de inmediato verdad una de las primeras recomendaciones que fue muy acertada de parte de la doctora Vázquez fue deferirme a la doctora a la psiquiatra en este caso la doctora Vilina Morales para que me diera todas esas herramientas de vida y verdad y a nivel emocional para no solamente para mí sino para mi entorno como bien dijo la doctora Morales verdad para poder enfrentar un proceso que es totalmente nuevo para uno y que es muy difícil de digerir verdad y de aceptar eso le llamo un luto verdad porque no es que te pierdes a ti mismo pero si pierdes una parte de ti porque tienes que modificar muchísimas cosas en tu vida eso requiere una reinvención de alguna manera y una invitación formal y de manera activa actuar desde otra perspectiva en la búsqueda de soluciones que lo decías creas esta forma de expresión y esta forma de expresión te lleva a conectar con personas que realmente suman a tu vida como ha sido para ti en este testimonio y en especial en esta narración en este compartir genuino de tu experiencia como ha sido para ti contar con un equipo interdisciplinario como ha cambiado tu vida y como es importante exteriorizar ir en pro de ese cambio desde la curiosidad pero al mismo tiempo desde la preparación de la mano de especialistas porque es importante y de que manera ha cambiado tu vida a raíz de esto ha sido clave ha sido totalmente clave verdad esa integración multidisciplinaria porque como bien dijo la doctora Vázquez en su introducción esto es una enfermedad sistémica que pueda atacar verdad cualquier parte del organismo incluyendo la psiqui verdad que es parte de nosotros y de nuestra salud y esa interacción entre ellos y esa comunicación para mí es bien importante como paciente porque verdad me da número uno validación me da seguridad verdad de que se está llevando el proceso y se está examinando mi caso y mi cuerpo de la forma correcta y que estamos dando llevando los diagnósticos de manera responsable así como los tratamientos así que ha sido un rol vital y fuera de eso es un apoyo adicional que me ha dado muchas herramientas el contar con todos ellos verdad y poder trabajar en equipo de la mano esto es un trabajo en equipo muchas veces pensamos verdad que solamente le toca al especialista poner nuestra salud en orden gran parte de lograr el éxito y el manejo de nuestras condiciones está en nosotros mismos como pacientes en tener esas ganas en adherirnos a nuestros tratamientos en seguir las indicaciones verdad que cada uno de nuestros especialistas nos dan y esa es la clave el trabajo en equipo hablaste de que despedí de que viviste ese luto y comprendiste que venía un cambio y ese cambio trae un nuevo estilo de vida en este nuevo estilo de vida hay cosas que probablemente no te gustan y hay otras de un mundo nuevo que empiezas a descubrir y que también te trae y aporta a tu vida crecimiento como parte de este cambio de estilo de vida que has decidido hacer cuáles han sido esos pequeños cambios que te han llevado a grandes respuestas y a mejoras en la calidad de vida que tienes en este momento esa es una excelente pregunta porque verdad una de las cosas que yo más sufrí en un inicio es que yo sabía que yo tenía que bajar el ritmo de vida que yo estaba llevando que para nada era saludable pero yo no lo visualizaba en ese momento y eso me pegó bien duro y yo me rehusaba a bajar ese ritmo soy una persona que soy bien activa en todas mis facetas en el nivel profesional a nivel de deporte en nivel de actividades sociales y en el momento que tuve que realizar que yo tenía que bajar un poco ese ritmo pues me pegó muy fuerte pero una vez lo comprendí y entendí la naturaleza de la enfermedad y hice esos ajustes y empecé a justificar mi energía por ejemplo a descansar a dormir a decirle que no a en vez de ir a cinco eventos un día pues ir a uno o no era ninguno porque simplemente necesitaba recuperar energía pues eso me ayudó a tener otra perspectiva y haberme cuenta que yo no tenía calidad de vida y he descubierto que ahora con el mismo que me vi forzado a implementar he recuperado mucha calidad de vida y me disfruto más las cosas quizás hago menos cosas pero las cosas que hago las mismo a plenitud qué buen punto el que mencionas porque nos habla del resultado de un camino andado desde este momento desde la aceptación pero también desde la apertura desde la posibilidad de escuchar de crecer de ir de la mano de especialistas no quedarte solo con un diagnóstico y sentir que la vida termina ahí sino por el contrario plantearte nuevos retos nuevas nuevas formas de enfrentar tu nueva realidad y les quiero preguntar a las doctoras en este caso qué nos hace falta como sociedad qué nos hace falta desde el punto de vista de los que seguimos la ciencia que nos parece interesante pero además aporta significativamente a la vida de tantas personas qué nos hace falta para aprender a ser más empáticos en este tema y a descubrir que son diagnósticos que le pueden ocurrir a cualquier persona que no se deben a factores determinantes y que pueden estar muy cerca de la vida pueden tocar la vida de cualquiera que en este momento se conecte a este live y decir a aprender sobre este tema sí básicamente como mencionaste yo pienso que lo que falta mayormente es empatía y validación hacia el paciente que tiene estos síntomas en muchísimas ocasiones como Ismar mencionó muchas personas desconocen de lo que hacemos los reumatólogos y qué tipo de condiciones tratamos y entonces al ver a sus médicos primarios por desconocimiento pues no tienen las herramientas completas para poder hacer un diagnóstico que es un diagnóstico bien complicado inclusive para los reumatólogos o sea que es importante reconocer validar y referir en los casos que sea necesario a este paciente para que sea evaluado por un reumatólogo y en muchísimas ocasiones el desconocimiento lleva al paciente a unas frustraciones a un estado de mental de ansiedad que también requiere su tratamiento con su especialista así que yo pienso que de esta historia lo más importante es mencionar que hay que validar los síntomas referir cuando no se encuentra la posible causa a una condición como esta que puede presentar con diferentes síntomas y referir también al psiquiatra con o sin tratamiento con o sin diagnóstico de showroom o sea cualquier persona que está en esa posición debe de buscar ayuda psiquiátrica y no verlo esto como un estigma sino como una forma de tener calidad de vida y mejorar lo que es su funcionamiento en el día a día quiero además dirigir esta pregunta a la doctora doctora nuestro cuerpo habla constantemente y a veces en especial ahora nos encontramos en una dinámica social tan diferente que nos plantea retos todos los días las personas tienden a dejarse de último a esperar no esto va a pasar quizás es cualquier cosa porque es importante escucharnos y prestarnos esa visión noble de nuestra vida de la manera que tiene nuestro cuerpo de hablar y además acudir a tiempo no dejarnos en un segundo plano en especial cuando se tratan de enfermedades que van a tener manifestaciones notorias y que en un principio quizás se puedan confundir con otras cosas pero que también se puedan tratar de temas serios sí bueno yo parto de la misma línea de la doctora Iniana Vázquez lo que nos falta es para llegar a la empatía necesitamos mucha educación ok necesitamos educar a las personas y romper los estigmas ¿verdad? a veces muchas de las condiciones físicas la primera manifestación es una manifestación psiquiátrica y la primera queja del paciente es una es una queja o una manifestación de salud emocional o mental pero ¿qué es lo que pasa? que tan pronto el paciente está consciente de esa queja lo primero que viene es el estigma ok no 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 yo no puedo sentir esto tengo que tratar de controlarme porque si no la gente va a pensar que estoy ¿qué? ¿verdad? que estoy que estoy mal de la cabeza que voy a perder el control empieza el estigma de que wow me diagnosticaron con una condición me diagnosticaron con una enfermedad estoy empezando a sentir dolor estoy empezando a sentir unos síntomas raros yo soy muy joven para tener estos síntomas pero si me empiezo a quejar entonces ¿qué va a pensar la gente? ¿por qué? porque está el estigma si empiezas a tener síntomas de salud mental ya eso es para un proceso de incapacitación no necesariamente si empiezas a ir a ver a un terapista o un psicólogo o un trabajo social o un psiquiatra existe el estigma de que estás viendo a una persona que te está tratando porque hay algo que no está bien ¿verdad? y entramos en los parámetros de las palabras estigmatizadas de lo que es o inapropiadas de lo que es estoy loca estoy nerviosa voy a ver a un loquero voy a ver un shrink o cosas así ¿qué pasa? que ya allí estás creando un precedente y estás poniendo una barrera a lo que es empezar a hacerte consciente de lo que tú sientes ¿verdad? y existen tantas maneras de educar a las personas para poder entender que hay que romper estos estigmas y que no está mal sentirse mal ¿ok? eso es algo que yo siempre le digo a mis pacientes no está mal sentirse mal y tampoco está mal buscar ayuda ¿ok? así que lo más importante es saber y entender que hay opciones en tratamiento hay opciones además del tratamiento físico también están las opciones con los especialistas como les dije los trabajadores sociales los psicólogos los terapistas no necesariamente lo que puede ser bueno para un amigo tuyo o una persona es necesariamente la mía por eso es importante buscar a estas personas para poder entender cuál es el tratamiento dependiendo de tu perfil médico tu perfil social así que eso es lo que yo pienso que es una de las cosas más importantes en cuanto al tratamiento en la carrera contra reloj que se tiene y en especial que viven los pacientes cuando deciden empezar estos tratamientos esa respuesta ese alivio que llega a su vida ¿cuánto tiempo puede demorar? y es importante hacer mención a esto porque las personas se preguntan ¿en cuánto tiempo se verán esos cambios? ¿en cuánto tiempo se podrá sentir ese alivio en búsqueda del bienestar nuevamente o de encontrar como bien lo dijo Ismar esa calidad de vida que a veces no nos damos cuenta que no se tiene? bueno desde el punto de vista del síndrome de Sjogrens como mencioné los tratamientos ayudan a aliviar los síntomas pero no necesariamente ahora tenemos todas las herramientas como para evitar que el paciente se sienta al 100% o sea que yo le explico al paciente que hay que aprender a vivir con esta enfermedad cada paciente responde diferente a los tratamientos así que no podemos ofrecer un tiempo estimado de cuando el paciente va a sentirse mejor obviamente hay que involucrar a ese paciente educarlo desde ese punto de vista entender que no vamos a ser el paciente de antes pero si podemos ser una versión mejorada y para poder lidiar con síntomas tan difíciles que te afectan día a día ahí es que la herramienta de un buen psiquiatra o psicólogo y todo este grupo de apoyo que la doctora Pineda ha comentado pues yo entiendo que es lo que ayuda a que de una forma con un equipo multidisciplinario el paciente pueda pues tener una mejor calidad de vida pero una contestación específica del tiempo que demora para que te sientas igual es imposible de contestar habría que individualizarlo por cada paciente y por las comorbilidades que este paciente pueda tener entonces podemos estimar cuán puede tener beneficio el tratamiento pero en general lo que buscamos como le mencioné es mejorar esa calidad de vida del paciente desde el aspecto físico y obviamente desde el aspecto emocional gracias por acompañarnos doctoras y además de eso también desde la visión del paciente conversamos con la doctora Iliana Vázquez Otero ella es reumatóloga con la doctora Quimelia Morales Rosado ella es psiquiatra y además nos acompañó Ismar Pérez con esa ella es paciente el foro del día de hoy síndrome de Jogrens si usted desea tener más información acerca de este tema lo invito a que se conecte con la revista de medicina y salud pública visite www.msprevista.com también síganos en facebook como revista de medicina y salud pública y en instagram como arroba revista MSF gracias a las tres por acompañarnos y además de eso gracias a usted por haberse conectado con nosotros fue un placer acompañarlo soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad